¿A cuántas personas conocen ustedes con menos de 35 años que tengan 19.000 euros en el banco para comprar su primera vivienda? Insisto que esto es con cálculos de vivienda a 115.000, que si los hacemos con viviendas a 252.000, el 5% no avalado son 12.600 euros y los gastos se van a 30.000, es decir, que tienen que tener en el banco 42.600 eurazos. Y repito la pregunta, ¿a cuántas personas conocen ustedes con menos de 35 años que tengan entre 19.000 y 42.000 euros en el banco para comprarse su primera vivienda? Yo le digo que no conozco a ninguna. Y entonces nos tendremos que hacer la pregunta, no está aquí, pero es la pregunta que se hace siempre con buen criterio la señora consejera de Hacienda. Si los menores de 35 años no tienen entre 19.000 y 49.000 euros, ¿de dónde lo van a sacar? Pues, aprovechando el momento, pues tiramos ya de cancioneros. Yo no sé si recuerdan ustedes aquella canción de los Ronaldos que decían, pues, adiós, papá, adiós, papá, consíguenos un poco de dinero más. Oiga, y si papá o mamá no tienen entre 19.000 y 42.000 euros para que el menor opte a la vál, ¿qué hacemos? Pues, entonces, ya hay que tirar de otra canción, que es aquella de estopa que decía, qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero, porque este juego dura un segundo y gana quien marca primero. Que se lo traduzco, que los que tengan el dinero entrarán en la línea de vál, pero a los que no lo tengan, que son los que más lo necesitan, ustedes les dejan fuera.